Dulce al empezar, siempre amargo al terminar Cada riesgo siempre trae un gran precio que pagar Sin respuesta estaré y en la trampa yo caeré Me controla mi emoción, vete al diablo con tu amor Tiro la puerta al patear, quiero al más fuerte atrapar Siempre tan obvio mi amor, dame y dame acción Sigue cerrado a nunca perder, de nuevo caerás rendido a mis pies Un gran sentimiento clavado en tu pecho se eleva en el cielo que nunca podrás acceder Mírame, mírate, sufriré, sufrirás, lo harás Audaz serás, llorarás, lágrimas que caerán con dolor Procesor, y tú lo harás ¿Y qué debo hacer? No puedo soportar ser débil Y cubrir mis ojos que Saben que debo de matar Este amor Let's kill this love Yeah, 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 yeah Rompa pompa 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 Let's kill this love Rompa pompa 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 Una pecadora puedo ser Tan ardiente eres tú Él me dice loca, gracias baby Te lo debo mi amor Me tendrás muy mal Tu amor es mi vicio Pero tú y yo Seremos peligro Al final, el mentir Es normal En los dos Da igual Y que, y que Sé que yo Dejaré de pensar Solo en ti So sore No lo siento ¿Qué debo hacer? No puedo soportar ser débil Mis lágrimas ocultaré Para poner fin y matar Este amor Let's kill this love Yeah, 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 yeah Rompa pompa 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 Let's kill this love Rompa pompa 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 Alguna vez amar Te hizo mal El juego del amor Te puede matar Mataré este amor Sé que dolerán Mataré este amor O me acabarán Kill this love Sé que dolerán Mataré este amor Mataré Let's kill this love Jesús